Amigos, bienvenidos a una edición más del Espejo Reflejando la Realidad. En esta oportunidad, a nuestras espaldas, Oscar Pache Moto, la moto de tus sueños. Ahí con toda la publicidad, con toda la financiación. Así que ya sabés, la moto de tus sueños en Oscar Pache Moto que está a nuestras espaldas. Bueno, estamos aquí llevando una nueva edición del Espejo Reflejando la Realidad, como es ya costumbre nosotros. Pero antes de explicarles y contarles, vamos a dedicarles este programa a todos los maestros, que ayer fue el Día del Maestro, a vos Santiago, a vos Federico, y ustedes son portadores del saludo de toda la comunidad santaluceña, a todos los maestros que hayan, espero que hayan pasado bien su día. Dicho esto, vamos a saludar a don Santiago. ¿Cómo está Santi? Muy bien, Carlos, gracias por el saludo. El día lunes 11 de septiembre fue el Día del Maestro, así que para todos ellos un saludo muy afectuoso. Estamos aquí, como decís, Carlos, a nuestras espaldas está Oscar Pache Moto, como siempre, remodelando y dando la moto de tus sueños. Vení y llévate la moto de tus sueños. Estamos en este programa hoy martes, un poco con fresco, la noche está fresca. Bueno, estamos muy contentos de estar en una edición más con todos ustedes. Muy bien, dicho esto, todos los saludos. Un saludo a todos los que nos ven, a toda la gente que siempre nos pide que los saludemos. Vaya, un saludo muy afectuoso, un abrazo a todos nuestros televidentes. Bueno, Santiago nos va a contar qué tenemos para esta noche, que en su lugar favorito usted esté. Y el espejo le trae lo siguiente. Bueno, en esta oportunidad, Carlos, vamos a tener lo que fue el acto de Día del Maestro. La semana pasada, el viernes, se realizó el acto organizado por la Dirección de Cultura y una institución también acá, la Escuela 75, aquí de Santa Lucía. Vamos a tener también las imágenes de la ampliación, refacción del hospital Juan Ramón Gómez. Así que vamos a tener la palabra de Romina y el doctor Cabral hablando con nosotros. También nos fuimos hasta la casa de Rubén Lago, candidato a intendente por el partido Movimiento Siempre Corriente, lista número 4. Vamos a hablar con él y hablamos también con Soto Pon, que va como candidato a aconsejar en primer término de ECO Más Cambiemos. Él explica un poquito su proyecto para que usted lo vote este 8 de octubre. Esto es lo que vamos a tener en esta edición del Espejo. Muy bien, ¿qué le parece? ¿Un tirito interesante? ¿Lo vemos? Seguimos en nuestra última parte. Tenemos algo para contarles. Queremos saber, Santiago, este 8 de octubre. Hay elecciones en Corriente, el pueblo tiene que concurrir a las urnas, pero la mayoría de los países no sabemos qué elegimos. Contale a la audiencia para que vayan sabiendo y pensando qué se vota en Corrientes. Por favor. Así es. Bueno, gracias, Carlos, por esta pregunta. Y bueno, por ahí algunos no sabemos, no sabíamos nosotros también. Nos informamos a través de los diarios digitales o de otras formas también preguntando. Bueno, este 8 de octubre aquí la población de Corrientes tiene la oportunidad de elegir al próximo gobernador que el 10 de diciembre va a estar tomando su posesión en el sillón de Ferré y también va a estar eligiendo al próximo vicegobernador de la provincia de Corrientes. Acompañado a esto, también en la parte legislativa se van a estar eligiendo a 15 diputados provinciales. Cada alianza tiene ya sus candidatos firmes. Y a 5 senadores provinciales. Esto es muy importante que uno lo sepa. La Cámara Legislativa se va a estar renovando en una gran parte. Y cada localidad, y queremos incluirnos aquí en Santa Lucía, va a elegir a su intendente, viceintendente y respectivamente a los concejales que el Consejo Deliberante así lo amerite. Pero también queremos recordar que hay dos localidades de la provincia de Corrientes que van a estar eligiendo a Defensoría del Pueblo. Así que es muy importante a veces saber estas cosas para cuando uno le pregunta qué se vota el 8 de octubre. Exactamente. El 8 de octubre votamos todo lo que nos acaba de explicar Santiago para que nos informemos, yo, usted, la comunidad, para cuando entre al Cuarto Oscuro sepa a quién elegir. Gracias. ¿Cómo están amigos? Bienvenidos a una edición más del Espejo. Comenzando seguramente en su lugar favorito, nosotros aquí, en este lugar magnífico de nuestras espaldas, Oscar Pache Motos, donde está la moto de tus sueños. Vení, preguntá, financiación, gotas rápidas, te podés llevar tu moto el día de hoy. Bueno, en esta oportunidad algo muy importante, la semana pasada, el viernes, se realizó el acto protocolar oficial por el Día del Maestro. Así es, Santiago, en la plaza que lleva el nombre, la plaza del maestro, de los maestros de nuestra querida localidad y de la región, ahí se llevó el acto principal el día viernes. Las cámaras del Espejo estuvieron ahí y le traemos ese hermoso acto representativo del presente y el futuro. Lo vemos. Buenos días. Invitamos a las autoridades a ocupar su sitio, por favor, al igual que... El homenaje que nos convoca hoy tiene el nombre propio de quienes cada día refuerzan sus ganas y recurren a su vocación de maestros para enfrentar ese desafío que parece tan simple, pero tiene... Escuela número 559. Escuela de Adolescentes y Adultos número 12. Escuela normal, doctor Hipólito Ernesto Baiviene. Instituto Privado Santa Lucía. Colegio secundario Villa Córdoba. Centro de Formación Profesional número 6. Centro de Formación Física número 14. Centro de Formación Física número 14. Juan Esteban Martínez 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 Juan Esteban Juan Esteban Martínez 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 Juan Esteban Juan Esteban Martínez 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 Juan Esteban Juan Esteban Juan Esteban Martínez 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 Juan Esteban Juan Esteban Juan Esteban Martínez Juan Esteban Juan Esteban Juan Esteban Martínez 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 Juan Esteban Juan Esteban Martínez 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 Juan Esteban Juan Esteban Martínez 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 Juan Esteban Juan Esteban Martínez 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 Juan Esteban Martínez